Los jinetes del apocalipsis son los cuatro caballeros que se describen en la primera parte del capítulo sexto del apocalipsis. El capítulo habla sobre un pergamino en la mano derecha de Dios, que está sellado con siete sellos. En ese escenario, Jesús abre los primeros cuatro sellos de los siete, liberando a estos jinetes, que montan en cuatro caballos con colores blanco, rojo, negro y amarillo. Según la exégesis, representan y son alegorías de la conquista, la gloria, la guerra, el hambre y la muerte. Así que prepárate, porque en este video te contamos acerca de estos cuatro jinetes y cada uno de sus significados. La mención en el apocalipsis asociada a este jinete es la siguiente. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mirar. Y miré, y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Luego de abrir el primer sello, el jinete que se observó estaba sobre un caballo blanco con un arco y una corona. Para la gran mayoría de las personas, el jinete del caballo blanco es asociado a la conquista o la victoria. Sin embargo, para Ireneo de León, conocido como San Ireneo, un influyente teólogo cristiano del siglo II, el primer jinete era Cristo. Esta teoría fue apoyada y descrita en el apocalipsis XIX. San Ireneo y San Juan Crisóstomo consideraron que, además, simboliza la propagación del evangelio, ya que el arco del jinete blanco coincide con la representación de los reinos cristianos que llevaron la evangelización a las aldeas lejanas. Por otra parte, creencias opuestas a Ireneo señalaban que el jinete del caballo blanco no era Jesucristo, y no se trataba del apocalipsis XIX. Muchos historiadores de la época consideraban que era imposible que Jesucristo abriera los sellos y también fuera parte de estos. Las interpretaciones en torno al jinete blanco varían según las creencias y culturas, ya que algunas corrientes señalan que el jinete del caballo blanco era el anticristo, y otros aseguran que respondía al nombre de peste. Finalmente, para la mayoría de los creyentes, el jinete del caballo blanco significa la esperanza, ya que ha sido capaz de triunfar ante cualquier adversidad. Se le considera el vencedor de todas las batallas, el que siempre acompaña al hombre, y lo impulsa a ser mejor, día con día. En el siguiente fragmento del apocalipsis puede encontrarse la referencia al caballo rojo, y cuando él abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, Ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. El segundo jinete que apareció en los sellos fue de color rojo y simboliza la guerra, derramamiento de sangre, revolución y asesinatos de un pueblo enfrentado entre sí. De los cuatro jinetes del apocalipsis, el segundo es el más recordado. En su aparición, el jinete rojo sostenía una gran espada en el aire, como símbolo de guerra. Existen otras teorías relacionadas con este jinete, pues ciertas corrientes señalan que puede representar la persecución de los cristianos. Si se estudia el significado del color rojo, encontramos que en el antiguo testamento representaba la sangre derramada por la violencia o por un sacrificio. En el caso de la espada larga utilizada por el segundo jinete del apocalipsis, es similar a un machaira megalí, un cuchillo utilizado para el sacrificio de animales. El que ostenta el jinete es un poco más largo, motivo por el cual se considera que es más poderoso. El jinete rojo ha sido asociado con la primera y segunda guerra mundial, así como con todas las batallas que se han librado durante la historia del hombre. También se dice que este jinete, el jinete cabalga entre los seres humanos para que peleen y se asesinen entre otros por conflictos individuales. El mundo ya ha vivido diversos derramamientos de sangre a lo largo de la historia y la tradición cristiana indica que el jinete rojo cabalgará en una última guerra y llegará el fin de la humanidad. Así describe el apocalipsis la llegada del tercer jinete. Y cuando él abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía Ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos medidas de trigo por un denario, y seis medidas de cebada por un denario, Pero no dañes el vino ni el aceite. La apertura del tercer sello da pie a la aparición del tercer jinete, el cual cabalga un caballo negro y lleva consigo una balanza. Este jinete representa la llegada de la hambruna. A diferencia de los anteriores, el tercer jinete es el único que ha pronunciado unas palabras, y dice a Juan Dos medidas de trigo por un denario, y seis medidas de cebada por un denario. Pero no dañes el vino ni el aceite. En este sentido, se decía que el precio del trigo y la cebada era muy alto, y con un día de empleo no se lograba alimentar a una familia, ya que los antiguos trabajadores ganaban solamente un denario. Varias teorías giran en torno a la mención del aceite y el vino por parte del jinete del caballo negro. Una de estas indica que se refiere a que el hombre no necesita de estos elementos para vivir. Según otra de las explicaciones, se refiere a que el aceite y el vino solo son utilizados por los cristianos en sus sacramentos. A pesar de que el jinete negro es conocido como símbolo de la hambruna, algunos consideran que sostiene las llamadas balanzas de la justicia, y lo llaman el Señor, dador de ley. Sin embargo, en la Biblia, el negro representa el hambre y la escasez de alimentos, lo que trae consigo la llegada de la guerra. Por esta razón, la tradición cristiana estima que la hambruna dará paso al gobierno del anticristo. La llegada del último jinete del apocalipsis es narrada de esta forma. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Y miré, y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El cuarto sello se abrió y trajo consigo un caballo de color vallo, montado por el jinete de la muerte o de la pestilencia, nombre que se le adjudica en algunas traducciones como en la Biblia. Es el único jinete que trajo su nombre explícito. El cuarto jinete de la muerte representa un color pálido que se describía como clomos, en la lengua griega original, koiné. Sin embargo, muchas interpretaciones lo pueden presentar como un caballo de color verde, amarillo, gris, o del color de un cadáver. El jinete de la muerte es considerado por la Biblia como uno de los más poderosos, porque de la muerte nadie puede escapar, y porque se trata de uno de los dioses más antiguos. El caballo pálido es símbolo de muerte. En su aparición no mostró ningún objeto, solamente se cuenta que lo seguía el Hades, quien tenía la boca abierta y recibía a los muertos. Hades es conocido como el dios de los muertos, pero en algunos casos es asociado con el infierno. Por otra parte, en la Biblia se asocia con un lugar sagrado en donde se sepultan a todos los muertos, para que descansen en la eternidad. Algunas ilustraciones muestran al cuarto jinete portando un arma que recibió el nombre de Segadora de Almas. También existen relatos que señalan que el cuarto jinete tenía la misión de acabar con toda la vida en el Imperio Romano, bajo los cuatro preceptos del hambre, la pestilencia, la espada y las bestias salvajes. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó y te gustaría seguir viendo más de este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte. ¡Suscríbete al canal!